Sonic Boom Traduce esto No hay nada como un buen día de descanso en la playa Es estupendo respirar la brisa salada del mar y relajarse Por primera vez puedo olvidarme por fin del estrés ¡Hola chicos! Acabo de perfeccionar mi mayor invento hasta ahora Os presento el TU, el traductor universal Diseñado para traducir cualquier idioma al nuestro Os haré una demostración ¿Qué masticas previamente? Mi comida es asqueroso ¡Funciona! Eso no me lo esperaba ¡Sigue hablando! Creía que esta cosa solo traducía a los pájaros Como lo que estás diciendo no requiere una traducción TU lo traduce a lo que quieres decir en realidad No lo he hecho a propósito, pero acepto con gusto todo el mérito ¡Es genial, Tais! ¡Qué chorrada! Yo no estaba pensando eso Me cachis, me han pillado ¡Tais! Necesito algunos retoques Como esa cosa no cierre su pico metálico me va a dar algo Espera, ¿esta cosa lee la mente? Espera, ¿esta cosa lee la mente? ¡Sácalo de mi cabeza! ¡Sácalo de mi cabeza! ¡Vale, vale! ¡Cálmate, Stix! ¡Cálmate, pirada! ¡Oye! Me has disgustado No te ofendas, Stix Knuckles no quería pensar eso No es el alumno más brillante de la clase ¡Ah! ¡Tais! Creo que lo mejor será que lo desconectes No queremos revelar cosas demasiado delicadas Apaga este trasto antes de que le diga a Sonic que le... ¿Qué decía? ¡Nada! ¡Nada importante! ¡Qué interesante! Parece que el nuevo invento de Tais está causando fricción entre Sonic y sus amigos ¡Sí! La verdad es que no se llevan muy bien Esto me da una idea Cambiaré su robot por una réplica que construiré Hará que diga lo que yo quiera En poco tiempo se habrán peleado Y si el grupo está dividido, ¡podré destruirlo de una vez! ¡No me lo estropéis! Vaya, Teo, a mis amigos les encantan mis inventos No puedo creer que hayas tenido una acogida tan mala Me culpo a mí mismo No, si alguien es culpable soy yo Además fui yo quien... Oh, espera Estabas diciendo lo que yo pienso, ¿eh? Me siento estúpido La cosa irá mejor mañana, te lo prometo Buenas noches, Teo ¡Oh! Poli 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 Pol Poli Pol Bueno, chicos, sé que ayer empezamos con mal pie, pero... Tails, creo que lo mejor sería que lo apagaras. Creo que Amy Rose es tonta. ¿Con qué? Eso es lo que piensas. ¿Qué? No. Ni hablar. ¿Y qué le apesta el pelo? ¿Con qué se lo lava? ¿Con yogur carucado de la nevera? ¿Por qué dices eso? No he sido yo, ha sido él. Ya, tú no has sido. Soy estúpido. ¡Eh! No soy estúpido. Y, ah, también soy feo, pero no tanto como este. ¡Eh! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Qué bien funciona de maravilla! El Dr. Eggman es un genio. Me gusta tu estilo. Eres el único que me comprende. ¿Qué has dicho? Ya hemos visto suficiente. Apaquemos los monitores y alabemos al Dr. Eggman. Sonic, no puedo creer que hayas dicho esas cosas tan horribles. Te hacías más de una cosa que lleva tornillos que de mí. Espera. ¿A quién llamas estúpido? ¿Yo me he llamado estúpido? ¿No lo veis? Esto es lo que quiere que hagamos. ¡El apocalipsis robótico está cerca! Después de todo lo que he hecho por ti, no me aprecias en absoluto. Conozco a mis amigos y nunca pensarían mal unos de otros. Puede que T.U. esté fallando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no instalé un altavoz a distancia. ¡Chicos! ¡Parad! ¡Nos han engañado! Eggman ha reemplazado a T.U. con este impostor. ¡Tenemos que salvar al auténtico T.U.! ¿Es que no queréis recuperar a T.U.? Verás, colega, ese robot hace que nos peleemos todo el tiempo. ¡Es malvado! ¡Te lo aseguro! Vale, ya lo entiendo. ¡Tendré que recuperarlo solo! ¿Quieres otro trozo de pastel? ¡Qué pastel tan bonito! Espero que nadie se siente encima. ¡Eggman! Caerme sobre el pastel ha dañado mi credibilidad. Ahora no, T.U. ¡Devuélveme mi robot! ¿O qué? Es una buena pregunta. ¿Dónde está ese pringado azul? ¿Y el resto de sus amigos? Estoy solo. He venido a negociar la liberación de T.U. ¿Negociar? Yo peleo hasta que alguien pierde. A veces sois vosotros y otras yo. Un 50%. Y se retira su guarida. Fijamos que eso es verdad y que tú no pierdes siempre a cambio de recuperar mi robot y ofrezco mis servicios como ayudante de laboratorio. Interesante. Con dos genios de la mecánica podría aumentar mi media de 50% de victorias que hemos dicho que era muy precisa. ¿Te parece bien? Que Orbon redacte un contrato. Esto va a ser fantástico. Tener a un amigo de Sonic ayudándome a construir las herramientas que acabarán con él. Sí, es muy irónico su maldad. Sonic no se lo espera. Esperad. Cuando Sonic se dé cuenta de que no estás, vendrá a echar al suelo la puerta con su trupe de circo a la que llama amigos para fastidiarme la diversión. Muy fácil. Como vas a soltar a T.U., puedo enviar un mensaje a través de él. Muy bien, número dos. Creía que yo era el número dos. Por favor, necesitaría un ordenador para saber en qué orden quedas tú. Por suerte, aquí tengo uno. En el 347. Pandilla, soy Tails. Voy a quedarme con Eggman. No me rescatéis. Estoy completamente a salvo y soy feliz. ¡El robot desaparecido de Tails! ¡Le hemos encontrado! Cuando veas a Tails, dile que hemos removido cielo y tierra por él. ¡O podríamos reciclarlo y no contárselo a nadie! ¿Qué? No son más que tonterías. Pandilla, soy Tails. Voy a quedarme con Eggman. No me rescatéis. Estoy completamente a salvo y soy feliz. Me he colado en la guarida de Eggman para salvar a mi robot. Deberíais haberme visto. Quiero que vengáis a rescatarme. Siento las molestias. Vaya, qué útil es este U. No es una invención tan inútil como nos parecía. Sí, pero deberíamos machacarlo para asegurarnos. No tenemos tiempo. Debemos salvar a Tails. Tails, conecta mi taladro en ese enchufe de allí. No parece muy seguro. Por eso te pido que lo hagas tú. Me gusta tener a un ayudante. Venimos a liberar a nuestro amigo de tus garras. Espera, ¿qué? No, Tails y yo tenemos un contrato. El contrato de ayudante de laboratorio. Fírmalo. Vale, siempre tengo un plan B. Emil, ¡cuidado! ¿Por qué poco? Me preocupa tu bienestar. ¡Vaya! ¡Tiles, despliega las bombas de fotones! ¡Tiles, despliega las bombas de los garras! ¡No! Gracias por el rescate, chicos. No lo habríamos conseguido sin Teo. Tú nos acompañarás en muchas aventuras a partir de ahora. Estoy de acuerdo. Voy a destruir este estúpido robot. ¡Ya! Lo siento. Alguien tenía que hacerlo. Voy a destruir este coronavirus. Veер. Lo siento. Voy a destruir este virus. ¡Vamos a los que nos siguen a ...